Hoy, en El Explicador, los descubrimientos realizados por el telescopio espacial James Webb han revelado inconsistencias profundas en la cosmología moderna. Es probablemente la crisis más importante en la historia de esta disciplina. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de isótopos de estroncio y calcio en los restos de personas pertenecientes al grupo de los neandertales revela aspectos valiosos de su forma de vida. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.